Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectados Online, este espacio en donde seguimos conversando con las y los diputados a lo largo del país. En esta ocasión nos encontramos con el diputado Jaime Naranjo, del Distrito 18 de la región del Maule, también participa en la bancada del Partido Socialista. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, Carolina. Un gusto saludarla a usted. Un placer. Gracias. Igualmente, muchas gracias también por aceptar conversar en este espacio. Diputado, quería partir consultándole sobre la realidad de su distrito, de las comunas que usted representa en este escenario de crisis sanitaria que está enfrentando el país y donde también se ha visto intensificado en los últimos días. ¿Cómo está respondiendo el sistema de salud? ¿Cómo están llegando las ayudas por parte del gobierno? ¿Cómo lo está evaluando usted? Mire, la situación es bastante compleja porque parte importante de las comunas están en cuarentena y no hace pocos días, sino que hace varios días, como la comuna de Linares, y en general hemos pasado más en cuarentena que en otras fases, lo que complejiza mucho la situación económica de la zona, ya que particularmente en las pymes, el comercio se ha visto muy afectado. Y por otro lado, nuestra zona tiene trabajo de temporada estacional y claramente también entramos en lo que se llaman los meses azules, donde no hay trabajo. Y lamentablemente la ayuda del gobierno ha sido tardía, felizmente ahora en abril se comienza a pagar el IFE, lo que va a ser un alivio para muchas familias. Pero la situación sanitaria está muy delicada, muy difícil, y la parte económica muy golpeada de los distintos sectores productivos y la gente de trabajo de nuestra zona. Así que vemos con mucha tensión y preocupación lo que está ocurriendo. Ya comienzan nuevamente a reaparecer ollas comunes, ya que la situación se está poniendo difícil. Entonces estamos en un cuadro preocupante para hacerle pago. Sí, diputado. Bueno, en ese mismo escenario son varias las iniciativas que se trabajan también en paralelo en el Congreso. Una de ellas, y que tiene un impacto directo en las familias, tiene que ver con el pago de servicios básicos, luz, agua, y la prorrogación en esto. Hay una iniciativa que se ha estado debatiendo en la comisión, en la cual usted ha participado también, si nos puede contar un poco en qué está, y cuál sería el beneficio para las familias. Efectivamente, se están impulsando diversas iniciativas desde el Congreso, y yo creo que la que puede resultar, y estamos solicitándole al gobierno que así sea, es que se pueda generar una renta universal de emergencia, ya que el bono clase media, por señalarle un ejemplo, no ha llegado a todos con muchas dificultades, y si bien esta vez el aporte del ingreso familiar de emergencia ha operado bastante mejor, ya que ha sido de verdad mucho más amplia la ayuda, porque exige que la gente se encuentre por debajo del 80% de vulnerabilidad, y eso ha permitido que personas que tengan ingresos formales o informales puedan acceder al beneficio. Y en ese sentido, creo que debemos seguir impulsando diversas iniciativas para poder mejorar la situación de las familias. También estamos viendo en el Congreso el Corte de los Servicios Básicos, de prorrogar esta iniciativa, porque claramente hay muchos hogares que no han estado en condiciones de pagar la luz y el agua, que han acumulado una deuda importante, y en ese sentido, Carolina, una preocupación no menor. Por supuesto, lamentablemente existe este protagonismo de algunos parlamentarios, y ocurre tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Fíjese usted que nosotros hace 10 días que aprobamos el proyecto que prorroga la Ley de los Servicios Básicos, el no corte los servicios, y resulta que el Senado ha preferido privilegiar su moción y no la nuestra. Y fíjese usted, miren lo paradójico, fíjese usted que recién el martes se va a dar cuenta en la sala, si es que llegó el oficio del Senado, de que ellos aprobaron este proyecto que prorroga los servicios básicos. Cuando han tenido 10 días, es el mismo proyecto al nuestro que despachamos de la Cámara hace 10 días, era haber timbrado el nuestro, y ya tendríamos garantizado que a la gente no se le corten los servicios básicos, porque puede ocurrir que pasemos del 4 o 5 de mayo, y no puede faltar la empresa discriteriada, que como ya no está vigente la ley, se le ocurra cortarle la luz y el agua y cobrarle toda la deuda a las personas. Entonces, a mí me parece una tremenda inmadurez política, no poner los intereses de la gente, las necesidades de la gente por un lucimiento personal, que tampoco vamos a decir que por prorrogar la ley de los servicios básicos que no se corten, alguien se va a hacer famoso. Para nada. No le van a construir una estatua en la plaza, ni van a hacer el día nacional de no corte los servicios básicos. Entonces, ese afán de protagonismo, y no querer ponerse en el lugar de las personas. Nosotros en la Cámara, con un sentido de urgencia, lo despachamos en 48 horas, porque sabíamos que teníamos un plazo fatal, que eran los primeros días de mayo, que se corta la ley, se pone fin. Entonces, si no hay prórroga, cualquier empresa, y nos faltan las empresas discriteriadas, le puede cortar la luz y el agua a los vecinos, y más encima cobrarle toda la deuda completa. Entonces, yo creo que, así como a veces en las crisis aparece lo mejor de las personas, también a veces parece que aparece lo peor. Hay que esperar entonces de qué manera se va resolviendo esto. Lo importante es que salga pronto alguna iniciativa que beneficie a las familias en esta dirección. Bueno, diputado, y brevemente, en los últimos minutos que nos quedan, quisiera consultarle una breve mirada sobre el escenario político actual del país. Hace pocos días se vio el resultado del Tribunal Constitucional con respecto al retiro, nuevamente el retiro del 10%, y existe un escenario bastante complejo en términos políticos, en términos de poder ir avanzando, de llegar a acuerdos, de plantear, tal como usted señalaba, iniciativas que vayan en beneficio directo a la ciudadanía, pero en concordancia también, y con el respaldo de parlamentarios que representan al gobierno en el Congreso. Bueno, ¿cómo viene también este escenario considerando las elecciones que estamos aquí, están cerca de que finalmente se realicen? Brevemente, alguna idea en torno a... Lo primero que me sorprende, que hayan tanto interesado en ser candidato a presidente, a partir de las pésimas condiciones que el próximo presidente va a recibir el país. Es decir, el próximo presidente que reciba el país, va a recibir un país en una situación desastrosa de todo punto de vista, y resulta que hay tantos interesados en querer hacerse cargo de este desastre que va a ser el país el próximo año. Pero bueno, es lo que se llama patriotismo, el servicio a la patria. Dicho aquello, claramente nos encontramos en una situación muy compleja, un gobierno desgastado, desfondado, donde incluso sus partidarios son mucho más críticos que nosotros mismos, que no le hacen caso, y yo creo que lo único que nos queda a todas las fuerzas políticas, oiga, es ayudar a que este gobierno termine bien, por el bien de la democracia, por salvaguardar la democracia, porque un gobierno tan desgastado, con tan poca iniciativa, con tan poco respaldo, tanto de sus propios partidarios, pone en riesgo la democracia. Entonces aquí hay una cosa que no es menor, resguardar nuestra democracia, y ojalá que el gobierno de una vez por todas se abra a la posibilidad de dialogar, de escuchar, porque este es un gobierno sordo, no lo decimos nosotros nomás, lo dicen sus propios parlamentarios, un presidente que el ego de él es tan grande que le hace sombra a todos, y solamente se escucha, yo creo que él habla con el espejo, y se habla a sí mismo. El único diálogo que debe tener todos los días, cuando se pone en el espejo y se pone a conversar consigo mismo, pero está claro que no le escucha a sus parlamentarios, a sus ministros, a nadie. Bueno, y eso explica en gran medida en la situación que estamos, que fíjese que si hubiera habido diálogo, si hubiera habido puntos de encuentro, podríamos haber estado en una situación bastante mejor. Entonces una crisis sanitaria que todavía no se ve la luz con claridad, y por otro lado un gobierno desde el punto de vista de la iniciativa, de propuestas, y de conflictos, está ahí en un cuadro muy preocupante, y quienes tenemos más experiencia, miramos esto con profunda preocupación. Y ojalá que de este diálogo que va a haber hoy día, con los dos presidentes de ambas cámaras, pueda salir algo positivo, para que efectivamente se puedan hacer cosas con una mirada a país, y con una mirada de cómo salir adelante de este pozo negro en que nos encontramos. Muchas gracias, diputado, por este tiempo de conversación, y también por esas reflexiones, y esperar que finalmente salgan y sigan cuyendo iniciativas que beneficien a toda la ciudadanía en este contexto de crisis sanitaria. Que esté muy bien, nos vemos pronto. Muchas gracias, Carolina. Un gusto compartir con usted esta mañana. Un abrazo. Que le vaya bien. Gracias. Un abrazo también a todos quienes nos siguen y nos escuchan. Mantengan las medidas de cuidado y prevención, la distancia física, lavado constante de manos, el uso de mascarillas, para que pronto podamos salir de esta crisis sanitaria entre todas y todos. Que estén muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!